La desaparición de Diego Fernández de Ceballos no es un secuestro más. Tampoco es la desaparición de un prominente político o de un connotado panista adorado por priistas y mal querido por perredistas. Quienquiera que haya perpetrado este acto criminal atentó contra los equilibrios políticos del gobierno de Felipe Calderón. Deliberada o accidentalmente, pero desestabilizó. Porque para todo fin práctico el llamado jefe Diego fungía como el virtual vicepresidente de México. Era el hombre que de manera directa influía en dos hombres clave de la política interior y de justicia. El secretario de gobernación y el procurador general de la república. Analizamos la cadena de hechos que sucedieron antes, durante y después de su desaparición o secuestro. Sangre y pies descalzos. Algunos dicen que la respuesta a la desaparición es más sencilla de lo que parece. Que el secuestro es producto de una banda criminal de poca monta o incluso un ajuste de cuentas personales o de negocios. Los peritajes iniciales en torno a su finca y a la camioneta que dejó cerrada podrían apuntar a una afrenta entre conocidos. Las fotografías del lugar de los hechos, a las que tuvimos acceso, podrían apuntar en esa dirección. Pero lo que más llama la atención son las huellas del calzado en el piso. Hay pisadas de huarache e incluso se presumen pies descalzos. Lugareños, reivindicadores de la guerrilla instalados en la Sierra Queretana o intencional montaje para distraer la investigación. Silenciar al general. Pero esa ingenuidad de un asunto personal o de poca monta se topa con el atentado contra el general Mario Arturo Acosta Chaparro. Ese podría ser apenas el primero de los avisos de que estamos ante un caso que va más allá de un delito común. Un mensaje que tiene lugar por infeliz coincidencia en el cruce de las calles Sinaloa y Tampico, el Pacífico y el Golfo intersectados. Y es que atentar contra quien ya investigaba por instrucciones familiares el paradero del jefe Diego lleva mensaje y no es de criminales amateos. El testimonio que hoy presentamos es de Minerva Vanessa Karim de Miquelis Lotfi. La mujer que despedía en la puerta al general Acosta Chaparro al momento que fue baleado, dice que el atentado no fue un simple asalto. Iban por el general a quitarle la vida. La sospecha del EPR. Esa era una de las tesis que investigaba el general Mario Arturo Acosta Chaparro. Decía que la desaparición del jefe Diego traía impregnado un olor a dinero y a pesar de que el ejército popular revolucionario, el EPR, se había deslindado, no descartaba que detrás estuviera la guerrilla. El comunicado de Deslinde solo venía a recordar que ellos también conocían del dolor de sus desaparecidos y que el 25 de mayo se cumplirían tres años de la detención o desaparición de los EPRistas Reyes Amaya y Cruz Sánchez. Coincidencia o no, el EPR volvió a montar el jueves por la mañana un comunicado en su página de internet. Pugnas en el gabinete. Pero sin duda una de las cajas de Pandora que se abrió con la desaparición del jefe Diego fue la de las ya evidentes disputas hacia adentro del gabinete calderonista de seguridad. A nadie escapa que las confrontaciones entre la Secretaría de Gobernación y la PGR con la Secretaría de Seguridad Pública están ya en un punto insostenible. Y en medio del conflicto, el Ejército y la Marina Armada de México. Para nadie es un secreto que Fernando Gómez Montt y Arturo Chávez Chávez son hombres de las lealtades de Diego Fernández de Ceballos, amigos y socios del despacho o al menos compañeros de litigios comunes. La mancuerna gobernación PGR tiene meses lamentando que desde los pinos se toleren las incapacidades e incluso las complicidades de Genaro García Luna. Y es público y notorio hacia adentro del gobierno calderonista que el frente Gómez Montt, Chávez Chávez, bajo el paraguas del jefe Diego, venía ganando la batalla contra el controvertido titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal. El prestigiado diario norteamericano de The New York Times recibió al presidente Felipe Calderón en su visita a los Estados Unidos con una información sobre la presunta intervención presidencial para la liberación express de la esposa del jefe del cártel de Sinaloa, detenida y dejada en libertad el pasado miércoles 12 de mayo. Por su parte, la National Public Radio lanzaba una serie titulada México seems to favor Sinaloa Cartel in Drug War. México parece favorecer al cártel de Sinaloa en su guerra contra las drogas. El círculo se cierra con José Reveles, el reportero investigador y ganador del Premio Nacional de Periodismo que lanzó esta semana su nuevo libro, El Cártel Incómodo, el fin de los Beltrán Leiva y la hegemonía del Chapo Guzmán. En él expone presuntos pactos entre las altas esferas del gobierno federal y los más renombrados capos del cártel de Sinaloa. La esposa y Nacho Coronel. Pero la desaparición de Diego Fernández de Ceballos se da también unas horas después de que se tocan dos intereses clave del llamado cártel favorito del sexenio. La primera tiene lugar el miércoles 12 de mayo cuando fuerzas federales detienen a Griselda Guadalupe López Pérez alias Silvia Escoto Muñoz, la esposa y madre de cuatro hijos de Joaquín, el Chapo Guzmán. Encapuchada y esposada es trasladada a las instalaciones de la Siedo en la Ciudad de México para ser acusada por lavado de dinero, pero sorpresivamente es liberada. El otro suceso que trastoca los intereses del Chapo Guzmán sucede en Jalisco, la noche del jueves 13 de mayo, un día después de la detención y liberación de la esposa del Capo. La detención de Nacho Coronel sucedió apenas 24 horas antes de la desaparición del jefe Diego y hasta el momento las autoridades no se atreven ni a confirmarla ni a desmentirla, ni siquiera a sus colegas de la DEA norteamericana. La gira y la foto. Para algunos analistas, el gobierno federal sabe al menos quién o quiénes desaparecieron a Diego Fernández de Ceballos. Se habla de que lo sabían desde el primer día, pero la gira del presidente Calderón por España y Estados Unidos habría obligado al sigilo extremo para impedir que el suceso, conocido en toda su dimensión, obligara a suspender o a trastocar las visitas oficiales a dos naciones clave en sus relaciones con México. Por eso el silencio impuesto sobre la información. Por eso la presunta foto de un rostro parecido al del jefe Diego, con los ojos vendados, con un diario que exhibiría alguna fecha y que comenzó a circular la noche del jueves por Internet y exhibida en Mileno Televisión. Pero hasta ahora no es más que lo demás, especulaciones y desinformación. Lo único factible constatado en hechos es el atentado al general Acosta Chaparro. Aunque hay quienes advierten instalado el presidente Calderón de vuelta en Los Pinos, no pasará mucho tiempo sin que se conozca alguna información confiable, más certera. Por ahora el silencio, la desinformación y la ola de especulaciones solo viene a confirmar una crisis de Estado. La desinformación y la ola de especulaciones